Jale la banda Tocó una tanda de canciones para ti Acá entre nos Lloré con dos Así me pongo desde tu maldito adiós Hice pucheros Con los primeros tequilás que me tomé Dieron las diez Pero después Dieron las once Y te maldije otra vez Como a las doce Perdí la pose Y estuve a punto de correr detrás de ti Llegó la una Y por fortuna De dos a tres Quedé inconsciente y me dormí Pero a las cuatro Lloré otro rato Y me puse descortés Dieron las cinco Y este domingo Me hiciste falta otra vez Los hobbys Los hobbys Como a las doce Perdí la pose Perdí la pose Perdí la pose Y estuve a punto de correr detrás de ti Llegó la pose Llegó la una Pero a las cinco Y este domingo Me hiciste falta otra vez Perdí la pose Perdí la pose Perdí la pose Perdí la pose Perdí la pose